Hola, hola, hola a todos, esta vez voy a traer un nuevo video por este canal y como pueden ver en el título de este video hoy vamos a probar un supuesto hack de diamantes infinitos así que si eres nuevo te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido de hecho si veo que todo aquel que está viendo este video se suscribe y deja su buen like les voy a traer un método 100% real y efectivo para que tú puedas generar tarjetas de la Google Play, diamantes, gemas, lo que sea totalmente gratis así que suscríbete y deja tu buen like de hecho anteriormente ya sacamos más de 5 métodos para generar tarjetas de la Google Play así que si no los has visto te invito a que los vayas a checar ya que es una lista de reproducción 100% segura y efectiva para que tú puedas estar generando tarjetas de la Google Play así que vele a dar un clic al día de hoy probaremos este supuesto hack de diamantes infinitos si buscan en YouTube diamantes infinitos muchos, cientos, miles de videos les asegura tener estos supuestos hacks de todos esos cientos de videos me vi uno que pues según ese video era seguro lo quiero probar en estos momentos a ver si es real de hecho ya anteriormente también tenemos una serie de probando estos tipos de hacks si no lo has visto pues también te invito a que la vayas a checar está apareciendo en la parte de allá ya que pues unos cuantos si han funcionado pero vamos a checar si este de verdad funciona así que lo que tienen que hacer o según este video lo que tienes que hacer es irte a la parte de tienda y una vez que estemos en esta parte nos tenemos que ir a oferta del día y que tienes que hacer pues según este men tenemos como que buggear la tienda y dirás como es que tienes que hacer eso que bien bueno tienes que dar como clics así a lo loco o sea literalmente estar dando clics literal así clics, 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 clics este men decía que aproximadamente unos 30 segundos por ahí pues lo vamos a estar probando yo creo que con esto es suficiente llevamos como 15, 20 segundos así que pues ve dejando tu like mientras deja ese like con la nariz a ver si puedes crack y si no pues comenta si pudiste o no pero bueno yo creo que con esto es suficiente no sé ustedes pero yo creo que con esto es suficiente después de esto lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de diamantes y teníamos que darle click a la parte donde están estos de los 500 diamantes como si lo estuviéramos comprando vamos a darle click y va a estar cargando esta parte y tenemos que inmediatamente apagar el internet o sea hago una tontería pero ya está apagado y ahora lo que teníamos que hacer es esperar a que nos saliera esta cosa esta cosa de que pues no podemos comprarlo porque no hay internet tenemos que darle supuestamente 3 clics de ok 1, 2, 3 clics y una vez que ya nos saliera este error teníamos que encender nuestra pues otra vez nuestra conexión a internet y darle en ok para que pues volviéramos a entrar a lo que es el Free Fire y teníamos que pegar un supuesto comando de diamantes infinitos y lo que voy a hacer es cerrar esta ventana y el link de este comando que dejó este vato se los dejaré igualmente acá abajo en la descripción para que lo vayan a checar lo vayan a copiar porque pues este men decía que lo tenemos que copiar y pegar yo la verdad dudo de eso pero pues el link sin nada de publicidad sin nada solo le vas a dar un click te sale el link bueno te sale el código lo copias y ya te regresas a esta parte recuerden que yo se los voy a dejar acá abajo en la descripción para que lo vayan a copiar así que nos vamos a ir a esta parte nos vamos al chat y lo vamos a pegar así que lo tenemos que pegar 5 veces la neta no entiendo para que 5 veces pero bueno vamos a seguir el pie de la letra de este video si ven que hay unos pequeños cortes es porque pues no me memorizo los pasos que tenemos que seguir por lo cual el checo el video y sigo con esto vale entonces vamos a pegarlo 5 veces ok después de esto nos tenemos que meter a un duelo de escuadras recuerden que si alguien quiere intentar pues este supuesto hack el link de este comando se los dejaré acá abajo en la descripción por si tu lo quieres intentar y a lo mejor a ti si te funciona entonces pues si lo quieres intentar te lo recomiendo que lo intentes pues si quieres inténtalo y a ver si te funciona por lo cual pues vamos a entre este duelo de escuadras y después de esto tenemos que dejar como al mono este corriendo y salirnos de la partida lo dejamos corriendo nos salimos de la partida es una tontería de este bug de este hack pero bueno una vez que nos salgamos ya tendríamos que tener los diamantes así que vamos ya está cargada la pantalla pero no 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 funciona es que no crean estos tipos de hacks o sea no pueden ver el vato este ya saliendo de la partida ya tenía los diamantes se los prometo pues realmente no me funcionó no entiendo si hice algún paso mal pero recuerden que si tu lo quieres intentar te dejaré el comando y pues los pasos que tendrías que seguir para este hack de diamantes infinitos bug así que acá abajo se los dejaré pues para que lo vayas a checar así que espero que realmente les haya gustado si este video tiene demasiado apoyo demasiados likes vamos a seguir comprobando hacks bugs trucos todo esto de freefare así que deja tu buen like y suscríbete crack ahora sí espero que les haya gustado vayan a seguirme a mi instagram ya que por ahí hacemos sorteos y todo esto así que nos vemos en la próxima chao 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 chao